Mi amor descansa, mi amor descansa en paz. Es mi pequeño homenaje a la Galicia que me crió. Tu vent, tu ría, miña rapaza, donde hay. Os seus pollinhos color d'area. Ya no ve, como yo puedo, miña rapaza, donde hay. ¡No voy a vivir! ¡Ve a ir a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!